La Navidad Jesús nació ese día Yo quiero que sea Navidad todos los sábados y los domingos Todos los días Navidad quiero que sea 100 veces Y que todos estén con una sonrisa en la cara Navidad es tiempo de esperanza La esperanza que nació en el pesebre junto al niño Jesús La esperanza de tener el mundo que todos hemos soñado Un mundo lleno de paz, de alegría, de solidaridad ¿Te das, Rafael? Pero también nos dijeron que cada día debe ser Navidad Amor, unión, paz, justicia Feliz Navidad a todas las familias ecuatorianas Muy especialmente a nuestros hermanos migrantes Y tengamos fe Que el año 2013 será un año extraordinario ¡Feliz Navidad!